No se dice que este... Yo lo voy recortando A mí usted lo voy recortando Si, metete pronto No se puede dar que se corte bien con nosotros también Tenemos que cuidarlo Métanlo, métanlo Un poquito, ¿eh? Tiene que abundarle, dijo, porque si no Y así le bajamos tronco Con esto, a ver, un poco le apuntan Ah, que le meta Soy jornalero Picarra troco Dos ramos Macho es mi apolo Quiero ver, pues ¿Qué quiere ver, pues? Que le metan Andamos trabajando, patrón, relájese, hombre Que no ve, pues, está ciego Porque mire, porque no le he contado nada Venga, hombre Vamos, poco a poco Ya el tronco no quiero bajar No veo, no veo, no veo No veo, no veo, no veo No veo, no veo que el patrón Este tronconeal que dejó aquí Son los troncones de acá me hago Y yo de la mañana me dejé Un poco, poco, poco Métanlo Miren, como que a caballo va Que el troncone que me dejando la ayuda Y yo de la mañana me dejó Usted dijo que me dejó que me dejó venir No, que es una niña No, 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 no No, 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 no Apúrese 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 que dijo usted que yo no iba a venir a ver ese trabajo pues si pero metale le estoy diciendo que miro que ni le ha abundado hay como que hay ni de la llena de todo mire carmelo ya me aburrió que me va apurando porque no lo hace usted pues usted ni es el patrón para que me venga diciendo así que me apure porque no lo hace usted pues usted fíjese que ni es el patrón para que me venga apurando me aburrió me había pensado que no se puede apurar uno porque uno yo lo llevo poco a poco porque no carmelo no deje que le levanten la boca yo no le veo porque me voy a apurar usted dijo que es menos que me iba a venir que iba a decir en esta curada y es que la verdad ni había pensado en usted si iba a venir o que me voy a apurar me voy a apurar mi amor y que anda haciendo aquí mi hijo como ha estado mi chico mi amor que no hay ni qué anda haciendo con quien veni yo solito que has venido por toda esta ladera y que anda haciendo y que anda haciendo Mi amor, pero no hay ganas de irnos de sol, es peligroso, peligroso, ¿y cómo ha estado mi bechita? Bien. Lo has ven, mi amor. Muy bien. Ah, bien. Ay, qué bueno, mi amor. ¿Cómo va la escuela? Algo bien. Y hoy no va a ver clases, ¿por qué anda por aquí? No, no, igual. Papá, mi amor, no estoy perdiendo, oiga. ¿Y qué anda por aquí? Uno más, porque la horga me la tiró. ¿Y por qué la tiró? Porque la horga me la tiró. Mi amor, y para ti, la hamaca. De veras, mi amor, ya que estamos platicando de la horga, le voy a dar una pregunta. La horga ahí en la casa se quedó. Sí, allá está todo el niño. Ay, ya tiene el niño. Y yo preocupada, mía. Ay, bendita, claro, tiene el niño como si yo de una broñita que llevaba en la espalda, no se puso usted. Bien. Sientes, amor, sientes. Viene cansado, ¿qué voy a poner? La hamaca me trae, mi amor. Ay, qué bueno. Pero el niño, ¿y el niño y la horga por qué no me lo trajo? Como ya no, ella no está. El niño, ¿por qué no me lo trajo? ¿Por qué ahí estaba en la casa? No sé. Estaba brava. ¿Y por qué estaba enojada la horga? Como sí. Ay, no, qué barbaridad. Ay, pero lo bueno es que tiene el niño allá y no sabe si le siguió la calentura que tenía por eso de la broña. Ay, le quito. Le quito, ay, bendito, a Dios que le quito la calentura. Ay, pero está mal. Vamos a tocar y te voy a traer más tarde al niño. Tengo que esperar que el árbol venga a trabajar para tener que sea un precio. Y después le voy a decir que vamos a hacer el niño, por favor. Ay, está perfecto. Yo nunca pensé que me iba a dar a la tía. Y ayer me lo llevó, imagínate, iba aquí esperando, preocupada para el niño. Pero lo bueno es que ya está bien, como me alegro que el niño esté bien ahí en la casa. ¿Y usted? ¿Venga allá a pescar al río? No, yo no. Ay. Está al río grande. Ay, no, y a ti no se ande metiendo, oiga, porque eso es peligroso, mi amor, que va a ir a meter hasta el río. Y se me vaya a ahogar. Pues es que yo quiero algo fuerte, pues algo que me quema, hombre, ¿no? ¿Cómo? Algo que me haga olvidar la pena, pues, chamacito. Me va a dejar un trago, porque eso es lo que yo quiero, hombre. No, no, no. ¿Qué, chamacito? No, trago, no. Yo quiero trabajo, pero trabajo de hombre, no de borracho. Bueno, un piquillo ahí para que me traiga un trago, hombre. No, es que yo quiero trabajo de hombre, no de borracho, ni de borracho. Mira, chamacito, no me esté ofendiendo, porque me está ofendiendo, hombre, tú sabes. Pero quiero trabajo con el pobre, ¿eh? Tú sabes qué, pues, yo, pues, yo soy el dueño aquí de todo eso que veo aquí. Vaya, pa' acá. ¿Cómo ves, vermillo, chamacito? Trabajo, pues. Pues, otra vez que yo soy el mero, mero jefe, pues. Yurie me dijo, ¿quieres trabajar? Sí o no, chamacito. Sí, pero con el corvo, no, como bueno. Mira, chamacito. ¿Sabes que yo soy hombre, él es lejos? Mira, chamacito. ¿Va a ir a teme el trago, sí o no? No. No, no voy a ir. Es el trabajo, no. ¿Qué voy a decir? ¿No te parece el trabajito que te dije que ibas a hacer entonces? Y es de regalar plantitas, pues. Es el trabajito, si te agrada, pues. Ya, chamacito, ¿a poco así que no te gusta también el trabajito? ¿Qué vas, chamacito? Que el tabolo no entiende nada. Ya, 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 ya. Ya, chamacito, ¿qué vas, porque tú te vas, porque quieres? Yo no te estaba corriendo, pues. Yo no me bajaste el trago, pues, también no me lo traigabas, pues, chamaco. Al cabo que yo lo puedo ir a traer, pero ahorita no puedo. No puedo, pues. Lo encuentro, pero sí. Un día, la vida en el amor, pues, me va a cambiar. Me va a cambiar, eso sí no tengo presencia. Aquí en este pecho hay amor, hay cariño para otra mujer. ¿Qué le estaría diciendo a ese niño que se le muero de un solo? Lleva al mar. ¡Papá! ¡Papá, Carla! ¡Papá, Carla! ¡Lala, vuelta, anda por ahí! ¡Lala, vuelta, anda, papá! ¡Papá, papá! ¡Por ahí está bien! ¡Papá! ¡Ay, viene de la otra! ¡No, a don Carlos no lo tiene que hallar en el resto! ¡Papá! Yo voy a evitar eso. Yo, que lo quiero tanto a mi muchachita, yo no voy a dejar que vea y que se decepcione de don Carlos o del papá que tiene. Yo la voy a despejar. ¡Papá! ¡Papá, mamá! ¡No, mamá! ¡Papá! 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 ¡Papá, Carla! ¡Santéanlo! ¡Papá! ¡Lala, grita! ¿Y qué anda haciendo, Laura? ¿Por qué andaba de gritar? Ando afligida porque mi papá no ha aparecido desde ahí noche. No, 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 pero sí. ¡Papá! ¡Papá! Quizás tal vez en uno se adiantaron en tratazos en la hacienda. Pero no se me entrezca. No, porque él me dice. No se me entrezca. No se me entrezca. No se me ponga triste. ¡Ya sé, Laurita! ¡Vamos a jugar! ¡Hallá la puse! ¡No, pero! ¡No seamos sirenitas! ¡Pero ando buscando a mi papá! ¡Hagámoslo sirenitas! Así como a usted le gusta que los hagamos sirenas. No, pero mi papá no tengo que ir a buscar a sirenas. ¡No! No, hombre, su papá ya debe estar en la casa. No, 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 porque de la casa vengo cuando... Pero ya debe haber llegado en el transcurso del tiempo. Ya debe haber llegado. No, 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 no lo ha visto. ¡Ah, yo! Sí. ¡No, hombre! ¿Cómo crees que lo hubiera visto? ¿Ya le hubiera dicho yo? Pues sí, vamos. No, pero mi papá... ¡Ting, ting, ting, ting! ¡Diviertasela, Laurita! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! Porque yo de aquí vengo y viera y en el camino tomo una gran desplebra. Si día a día me picaban los... ¿Qué pasa que yo? Porque es ahí que tomo una cintura cadera. ¡Pero es mi papá! ¿Ah? Mi papá lo tengo que ir a buscar en el centro. ¡No! Le estoy diciendo que ahorita no es posible por su pati, hombre. Ahorita, mire, aquí estoy yo para que queme. Sí, es que el tío le ando buscando, Laurita. ¿O me va a despreciar? ¿Ah? ¿Me va a despreciar, Laurita? No, yo no, pero mi papá siempre lo... ¡Ah, pues! ¡Vamos a hacer los escuerzos y no quiere hacerse sirenita! ¡Vamos a hacer los escuerzos! ¡Sí, dejo que los... ¡Pfff, pfff, pfff! ¡Y dejen así! ¡Mam! ¡Ah! ¡Sí! ¡No, pero... pero me dan... ¡Ah! ¿Qué siente? ¿Por qué usted siente algo? ¿Le siente mal o qué? ¡Sí, porque no ha visto a mi papá! ¡Ay, Laurita! Usted tanto que se preocupa por su papá, yo sé que es, que se tiene que preocupar, pero mire, yo le voy a hacer que cambie de opinión, yo la voy a divertir, pero ¡vamos para allá! Ok, ok, es que prendiera la niña, porque no prende, porque la niña está ahí y se llama guata. Fuego ablanda hasta la... ¿Esta niña está así? Fuego ablanda hasta la niña, porque... Tiene... 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 El que quiere ser, porque fue y que hoy quiere hacer otra vuelta. Sí, sí, sí. Y además... Miren, miren, pues. Además ella nos dijo, vayan... ¡Ah! Le pasé una toquita. No dijo, llévenme leña. Pero... Nosotros también... No pico ni una rama, mal. Miren. Yo ya no. Y además hambre... Si no quiere picar otra rama... Miren. Me está dando ya. No, no pico. No, no pico. Yo ya, el hombre me está dando ya. Y... Esa maestra cocina una... No, no pico. No, no pico. y le tapamos el lobo al macho no pero me siento mejor así si porque fue una gran buena comida buena comida, tutupos, unos otros bien llenitos caminado para arriba que lleno hasta donde lo vuelva a dar a mi otra vuelta volvemos a ir a ver algo de piquete nunca se que aquí fuéramos ganando caminos pero yo ni otro mire no he dormido el gran dolor después de aquel poco de leña que le damos a don Camino es mechito de seguro así es tener el espinazo así la cruz pelada como que estos de los caballos no le sirven la jerga hay como otro pez nosotros somos carros somos malos mire mire lo voy a hacer así lo vamos a hartar ese diagal este lo primero no quiso caer no estaba limpiando el poste no después ese otro porque no tiene otro talle mas que de bols el que le agarran solo se sigue no no mire mire marcha ya aquí ya llegando ya pues como que dicen mejor y ya la honra ya porque mi yo el sopón lo quiero agarrar calentito menos helado helado ya mantecoso ya ya todo mantecoso y además imagina si llega el hombrecito a trabajar ya lo otro todo lo va a hacer la supa tenemos que estar primero hay 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 hay